El gol es así en la lucha de todo el país Marcha, soy mi locura, la gloria que no tiene cura Te llevamos en el corazón, ponga mis juegos para ser campeón En donde juegues me vas a tener Siempre a tu lado, hoy tenés que ganar Para donde la siente va a estar Peñador es así, peñador es así En la lucha de todo el país ¡Hala el video!